a querer, tienen facilidades. Entonces les decía a ustedes que aquí están los jóvenes que de 5, 3 de los padres de esos niños fueron mis alumnos en la universidad. Miguel de la Cruz, Nancy de Cabreja y Almonó fueron alumnos míos. Los demás también los conozco. Cuando se dan estos casos de estos actos, de estos jovencitos que toman la llave del carro, se van, dan una vuelta, se dan su trago, se autograbaron y hasta uno de ellos que fue capaz de prever que lo que estaban haciendo podía traerle la muerte y hasta dice una frase, si yo me mato que yo amo a mi familia. O sea que el jovencito se ve que tiene formación para expresar sentimiento, sentimiento de amor. cada quien quiere dar una interpretación, la gente cuando quiere dar una interpretación simple a esos hechos, el por qué estos niños están en esta situación, quieren darle una interpretación de tipo moralista, pero de poco contenido o de tipo religioso, pero de poca lógica y quieren rápidamente hacerle juicio a los papás que los padres son los culpables y los responsables. Qué fácil es la interpretación de hacerlo así. Qué fácil e irte rápidamente a una de las causas, la más simple, la más simple. La causa mayor de que esos niños se comporten así, no está solo en los padres. Es que esta sociedad está podrida.